Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Gracias. Gracias. Pampas, buenas cantantes. Oye, están haciendo este homenaje a su majestad el bolero. Fíjate que es un género, ustedes lo saben tan bien, que todos llevamos dentro, aunque no lo queramos reconocer. Ay, sí, nos sabemos todas, aunque no nos guste. ¿No es cierto? A fuerza. ¿Qué es lo que hace uno cuando está dolido o feliz, cuando está con grandes compañías? Quiere ir a buscar un trío para cantar unos buenos boleros. O sea, la bohemia se nos da. Y en este caso, Roberto D'Amico, que es cómplice mío desde hace muchísimos años, conforma un espectáculo alrededor de 34 números musicales que interpretan las señoras divinas y Fernando Cravioto también, que ahorita debe estar en Garibaldi, porque ese canta de día y de noche. Todo el día. Todo el día, todas las cosas. Pero canta muy bonito. Entonces, Roberto, que tiene esa capacidad desde hace muchos años de ilvanar las canciones con algunos textos, algunas viñetas, algunas anécdotas que nos van ubicando en el contexto en el que fueron escritas, quién es el compositor, por qué, a quién se la escribió. Eso está bueno. ¿A quién le habrán dedicado sus canciones? Es un nivel de romanticismo espectacular. O sea, yo creo que no hay manera de que cuando estemos realmente enamorados no queramos decir nuestra emoción cantando. Y el bolero es ideal. Y sobre todo, Luis, con esas letras de antes, que realmente eran poemas de amor. Empezaban y terminaban en algo, no eran nada más soltar cualquier cosa. Claro, no eran más buscadas, las metáforas, las imágenes. Es verdad. Es maravilloso. Y claro, bueno, el repertorio empieza desde el siglo XVI, dice Roberto, empezó la canción de amor. Pero bueno, cubrimos hasta el repertorio de compositores vivos con el maestro Manzanero, por ejemplo. Vamos a cantar un par de canciones de mi papá, que escribe en su mayoría canciones rancheras, pero hay algunas que o son voleos o se cantan con ritmo de bolero. Doris va a cantar El tiempo que te quede libre. Yo voy a cantar... Si te es posible, dedícalo a mí. Sí, sí, sí. Aparte, voces prodigiosas, la verdad. Ellas dos son espectaculares, espectaculares. De hecho, pues son las culpables. ¿Y tú qué horas traes? ¿Tú qué horas traes? Exacto. Pues mira, ya es hora de que vayamos a desayunar. Ánimas. Esto realmente es una enorme complicidad entre Roberto y yo por el gusto, Marta, Luis, de escuchar a estas mujeres tan cerquita, por estar en ensayos, en grabaciones. Hicimos un disco doble. A ver, presuman, presuman. Que yo creo que les puede gustar. Qué padre portada, además. Ahí es todo el espectáculo. Miren. Todo el espectáculo, incluidos los textos que narramos en Voz Hablada, Roberto y yo, son cosas muy breves. Por ejemplo, él hace la voz de Agustín Lara cuando seduce a Raquel Díaz de León a la que le compone la canción Señora Tentación. Ok. Yo hago a Consuelo Velásquez. Consuelo escribe Bésame Mucho, que es el bolero más conocido de nuestra música mexicana en todo el mundo. Y de las canciones en el mundo más grabadas, ¿no? Sí, muchas versiones. Y dice Consuelo, por ejemplo, yo compuse Bésame Mucho a la edad de 17 años cuando no tenía ni la menor idea de lo que era Bésame. ¿Cuánto menos se habían besoqueado? No, dice yo en el colegio de monjas, de la mano de mi mamá permanentemente. ¿A qué horas no había comunidad? Pero esa gran imaginación, esa gran capacidad evocadora, porque todos nos identificamos, incluso a través de las épocas, porque han pasado muchos años desde que se compusieron algunas de esas canciones. Sí. Y seguimos enamorándonos de la misma manera y necesitando esos mismos consejos o esos mismos desahogos. Ah, no, yo ya quiero escucharlos. ¿Cuándo son las funciones? Antes que nada, y ahorita nos van a dar una probadita. Sí, que canta. La próxima semana en el Lunario del Auditorio Nacional nos sentimos muy privilegiados porque nos dieron cinco funciones, que el Lunario casi es de una en una y vayan para su casa. Están ocupados todo el año. Entonces tenemos jueves 10 de octubre es el estreno a las 9 de la noche, viernes 11 a las 9, sábado 12 a las 9, y el domingo tenemos dos funciones, matinee y moda. ¡Wow! Una de la tarde y seis de la tarde. ¡Ay, qué bonito soy yo! Matinee y moda. ¿Cómo antes? Sí, 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 claro. Matinee y moda. Y estamos con las invitaciones por confirmar de muchos de los familiares de las personas, compositores, cantantes, intérpretes que mencionamos. Por ejemplo, esperamos a Itatí Cantoral porque se habla de su papá. ¿Qué tal? Esperamos al maestro Manzanero en persona, mi papá va a venir. El ingeniero Gonzalo Curiel, que es el director de Relaciones Públicas de la Sociedad de Autores y Compositores. El hijo de Consuelo Velásquez, Mariano Rivera, este invitado. En fin, queremos homenajearlos porque finalmente son grandes. Hay muy merecido. No, y aparte, yo creo que tiene la maravillosa oportunidad del público de disfrutar a dos grandes intérpretes de nuestro país. O sea, es un hecho que Angélica y Roberto tienen un nivel interpretativo enorme. Entonces, irlos a disfrutar en esta interpretación, que además es musical, no. Y luego ahí sirven aguas de sabor, de horchata, de mandarina. Pero en copas de esas, altitas y así. Híjole, los martines de tamarindo. Y le acabas de pegar. Ándale. Y le acabas de pegar. Oye, ¿y si? Pues ahí no los vamos a echar, ¿eh? No, bueno, ya que a mí me ruegan. Nos pueden dar un pequeño adelantón. Ay, pero por supuesto, con mucho gusto. Sí, ¿qué será? Pues mira, ¿cuánto tiempo tenemos? Porque podemos cantar una o dos canciones. Ahí me dijeron que se iban a echarla de silencio. Ándele, pues esa de entrada. Pues empezamos con esa y ahorita averiguamos. Muy bien. ¿No? Venga, Lea. Claro que sí. Esto es Rafael Hernández de Puerto Rico, el famoso jibarito. Ah. En el piano, Hebert Lavel, nuestro director musical. En la flauta, Rodrigo Gutiérrez. Y en el bajo, Panchito López. Duermen en mi jardín. Y las blancas azucenas, los largos y las rosas. Mi alma, muy triste y pesarosa, a las flores quiere ocultar su amargo dolor. Yo no quiero que las flores sepan los tormentos que me dan la vida. Si supiera lo que estoy sufriendo. Si supiera lo que estoy sufriendo, los largos y las azucenas. No quiero que se den mis penas, porque si me ven llorando morirán. Silencio, que están durmiendo, los largos y las azucenas. No quiero que sepan mis penas, porque si me ven llorando, morirás. ¡Bravo, bravo! ¡Qué maravilla! ¡Ay, me dio hasta el chino de pantorrilla! Y allí 34 canciones. Oye, eso es lo que estaba viendo. No sabes todas las canciones que vienen aquí en este disco doble. Es una joya. Las mejores, con las que todo el mundo ha tenido hijos, enamorados, se han descasado, se han casado. ¡Qué belleza! Y todas juntas... Nuestra educación sentimental, finalmente, estas canciones. Sí, nuestra historia. Y además, jueves, viernes, sábado y domingo de la próxima semana en el Lunario Auditorio. Por favor, busquen sus boletos, consíganlos, aunque tenga que pegar. Y vaya a escucharlos. Oye, silencio, que las azucenas están llorando. ¡Cómo me emociona a mí la poesía! Muchachos, ¿y qué tal bailan? Yo bailo divino, pero puro bolero. Les tenemos noticias. En este programa, todas las celebridades bailan al ritmo del vals del minuto. Esas va a tocar con sonzónete de bolero, ¿qué le parece? ¿Así que listas? Absolutamente. Este es el momento, ahí les va. Ok, ordeñar la vaca al amanecer, montar al burro al anochecer. ¿Yo qué tengo que decir? Escoge una. Ah, no, ordeñar la vaca. Ok. ¿Regalar, felicitar o agasajar? Agasajar. ¿Huevos rancheros, tibios o revueltos? Rancheros. Rancheros. Rogelio Guerra, Aritelcho o Fernando Luján. Los tres. Eso. ¿Taco de ojo de cabeza o de machito, mija? Taco de ojo. Eso. ¿Tintorería, lavadora o a mano? Lavadora. Ah, no. ¿Romanticismo, sadismo o masoquismo? Romanticismo. ¿Junto al arroyo en el llano o traslomita? Traslomita. ¿Cilandro, perejil, el crimen del padre Amaro o tequila? Tequila. ¿Teatro, cine o televisión? Cine. ¿Jacqueline Anderes, Susana Alexander o Silvia Pinal? Susana Alexander. ¿Cena, baile o paseo dominical? Cena. ¿Flan, arroz con leche u hongos amoranos? Chongos. Pues no sé. Ah, yo dije, ¿dije hongos? Arroz, arroz con leche. No, eso no es la cosa. Hongos. Hongos de samura. No importa que lo escribí mal. Ok. Mariachi, banda, orquesta tropical. Mariachi. Última, última para todos. La última. ¿Guadalajara, Buenos Aires o Distrito Federal? Distrito Federal. Muy bien. ¿Quién me fue? El balzo del minuto. Que me equivoqué. ¿Me asustaste? Dije, ¿cuáles son los hongos que han de poner? Ahora hay que leerlos, ellos todos juntos los que escogimos. Es exacto. ¿Cómo te han de poner? Sí, yo a final, montando en burro. Gustavo Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.